No me acuerdo ni de la ruta, eh A mí me viene de puta madre que estoy escuchando Nacho, puedes decirle al survey Que si venía hasta el cambio de suministro El N3 y yo vengo en el cantaño Estoy entrando a punto él, espera Venga, para abajo, para abajo Tiro GT, cambio de suministro Por aquí, por aquí Norte, para montar Voy a montar zono, sucesito, dos más Que buen sitio acabo de encontrar yo Que onda, spawnear el opi y me caí al fondo del mapa Detrás, detrás, Frank Un Sherman, ahí, en mi pin Ahí, exactamente Entra un Sherman a centro urbano Se va acercando Vale, entran por aquí Habría que revisar eso Por ahora esto parece libre Que no hay que ver con nota Tengo que revisar la casa cansado, pero no veo nada Para el genente dentro ¿De la casa? Sí Vale, vale Hay una zona roja, gente, cuatro, ¿no? Es dependiente también de esto, tío. Es como vais hacia la controla, ¿eh? ¿Presente o esta...? ¿Toda esta parte? Estos patios... ¿Estos patios son nuevos, aquí? Te has perdido que Dios ahora mismo. Ya hacía él no sonaba a mí esto, tío. Muerto este pavo que entra por aquí. Otro ahí fuera. ¿Hay otro? ¿Hay otro aquí? Ok, ok. Te espero. Está bien, está bien. Ahorita de la carreta. Muerto, creo que sí. De abajo de la carreta. De abajo de la carreta. No sogar nada. Yo también. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Artillería, por favor. Ya, Joncio, si se puede subir a toda la carreta. Está mirando el tanque. Le tiro un mito. T-6-6-8. Aquí a la derecha. Y el que se buguea con los muros. No tengáis miedo, que es un videojuego. ¡Muramos todos felices! ¡Muramos todos felices! ¡Muramos todos felices! ¡Muramos todos felices! En plan por el frontal o que han entrado en los portales. Están a la altura de los portales. T-6-8. Están por ahí. Están por ahí. El tanque retrocede, pero... Está muy tocado. Sí, sí, le meto. No sé si va a matar a Artillería o el tanque. Está. Está, 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 está dentro del P. Sí, sí, está, está, se ha puesto el cajón en el frente, o sea, y de... y de lado. He salido yo de hecho y estaba el tío ahí ya. No creo que haya razón a ver. Es un mediano de mierda, ¿sabes? Sí, sí, eh. ¿En qué server está ahí? Está jugando por ahí sus cartas. Va. Va. Pongo OPI para que salga antes. Me pasa alguien ahí en los... en los jardines. Sí, hay que tirar más. ¿Quién se queda defensor? Dándolo... por... a todo. Llegamos a todo el mundo saliendo cerca. Y pillamos esos... arruinas por detrás. Yo creo que llegamos. De nada, ¿eh? De nada, ¿eh? Marca, power. Aquí hay gente. Vale. Estoy en cola. Ahí. Madre dios. Hasta el apuntador aquí, eh. Rápido, está levantado. No ha durado... Necesito una... Tiene que le meta al garrick, que está aquí. Oh, adelante tengo uno. He muerto, eh. Acaba de pasar un avión. Nos descartaría a Ergel, eh. Por aquí hay una concha. Está cayendo, somos nuestros enemigos. Un más reparator. No descartaría que nos estemos... ¡Che! Te he labreado. Muerto, muerto. ¡Hala! ¡No! Aquí hay una mina, eh. ¡Venga, hombre! Sí. Hay un de sus enemigos. Eso es quemada, hay... Si. ¿Hay un suministro? Es gente, hay aquí... Eh, le tenía aquí uno. Tengo un suministro, es gente. Se pierde gente de defensa Se pierde gente de defensa Hacemos defensa gente de defensa Las escuadras y ten George Baker también pasa defensa Fox Fox es... Lo campeo Va a llegar exacta Fox No tengo la vista ¿Eh? Ah tío, es que es imposible Es imposible tío Alguien que le arrastra el puto pecho con el MP40 Y luego... Los suministros Los suministros Es increíble tío Joder que mal le está Los suministros no saben nada para atacar por el norte del puto ¿Que van dos hoy? ¿Estás subiendo? Eh... Alemán Alemán El cojone el lion ahora Tanto no vigo es correcta Hay un cargue ahí Fox Eh... Dime Eh... Tu marca es correcta Correcta Correctísimo ¿Ataque precisión o bombardeo? Eh precisión Vale Lo hace Lo ha quitado Sí, activo No Obvio Estoy en el lado Sí, sí, la defensa está ahí Es que no me salen casi los stacks, tío, no me... Están ahí en los jardines. Es que lo tengo al lado, pero es que si no me apoya nadie no puedo saltar. Estoy intentando cubrir el OPI que... Al lado, al lado, hay uno. Sin apoyo vuestro, aquí lo llego, eh. El OPI está... ¿Dónde estás, tío? Al lado, al Garry. El último es saltar por ambos lados. Quiero dar la vuelta. Quitando Garry del punto de ruina... Garry fuera. En ese huequito que hay para entrar, justo estaba detrás de la puerta la rata. No, por la derecha. Ojito en el OPI. O sea, si vas... Con mi vais vosotros dos a la derecha, al otro lado de los huertos. ¿Cómo andan? Alguien. No. 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 Estamos rodeadíos, tío. Hay otro más, hay otro más. Otro, otro, otro. Hay varios, eh. Cuidado. Está granada y os ha hecho. Ya está, ya está, ya está. Cuidado, a tu derecha hay más. Muerto. Vamos, hay que ver de aquí, eh. Vamos aguantando yo mis minas a las dos. Y eso mismo estamos jodidos, eh. Justo ahí tienen un carry ellos, eh. Que acabo de ver a la gente salir. Por ahí. No. Eh, chicos. Cuidado, papa. Cuidado, Joncio. Vamos. Bueno. Pues en este caso lo puedo matar. No tengo vendas, tío. Vale, lo maté. Cuidado, Yolo. Hay otro al final, a la izquierda Sí, camión, camión Ya, viene un tanque Por la caracera, a la caracera Ah, vale Se sentó que en el juego, vayad No distingue los putos sonidos Lo peor de eso es que yo le sigo vendiendo un pavo Tres kilos en el pecho y le da igual ¡Ojo! Un ratito, ataca Por donde está el OP de Baker ¿Se ataca o no se ataca? Pero eso de atacar un ratito Un ratito Dice, voy a ver si ataco frontal un ratito Ligero, es un Greyhound Cuidado, muchachos Oído A la derecha, sometido Ahí me mató ahí al fondo Uy, me mata a mí, cabrón Están a tope en el callejón principal ahí Está intentando pusear al OP Por la calle Joder, un Greyhound, me cago en la... Tienen algo montado Ayuda a Miyagi En la calle principal En la calle principal El tanque que sale probablemente sea el 7-6 en juego marca de tanque Tienen un Greyhound Tienen un Greyhound Ahí está el Greyhound Está Greyhound por aquí dando vueltas Por ahí sí No lo he matado, sigue ahí No lo veo Otro día en la resistencia Que el Ponce iba ahí con un... Por la Gran Vía de Madrid con un Greyhound Me estoy acercando al punto Ay, tan cerca el Garry Está ahí Fox, a unos metros Si se para una milésima de segundo, le puedo poner un... Me corto la mitad de la... Bueno 50 detrás Más un registro No lo pongo 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 Ah, no puedo tirar del punto He matado Uh, que cascazo le da Aquí, ¿puedes salir del punto? Sí, sí Su ataque Aquí tiene un solo esto, Baker Vale, me acaban de dar a mi hijo de la casa de los Este, cuatro, que impactó No, no me vengue Está bajando el... ...el pericero... ...el pericero... ...el pericero Está un garrie, enemigo... ...de defensa Ruinas El AUPA y cubrir para detrás Está sin garrie, defensa venga, ataca a zahara Me cagó la gana suya, tío Eh, eh, están disparando desde atrás ¿Qué? Por la calle Está Ha cruzado No, hay disparo a la derecha Del lado derecho hay un toque ¿Qué? No veo el cabrón Tú apunta ahí por si viene Que yo ahora voy a tirar dos granadas ¿Qué? Eh... Vale, pues vaya muchacho me ha llevado La granada en mi mano Salí disparando, le deis a quien le deis A ver si vamos a matar entre nosotros Nah, 76 enemigos en marca De hecho creo que ya está aquí Poderíamos Bueno Ya voy A ver La tinta que es muy buena Tío 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 Pstancio Ya he visto un tío ahí Sí, había un tío escondido tras la caja ¿Dónde? En la cabeza Sí, sí, sí En la cabeza En la granza siguiente a lanzar Van a venir para acá Si yo de consuelo ledger me lleve alguno más ¿Ledger no lo ganas? Eh, como hasta de ataque Dentro... No te señales, salte que te he tirado ¡Oh, ya! Nos lo ha matado Él le ha tirado el humo delante al de la parte Yo Me importa Tiro ganas a la derecha Mira, voy Todo por la patria Uy Está, está saliendo de... No hubo pienso retaguardia chico La gente ya no le... Uf, qué guido No 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 tengo garris No tengo nada No tengo nada No nos meto La rie de defensa con el enemigo C Él dan el punto Bloqueado el carrido Estáis Kiko, te pido sumar aquí Queda uno Queda uno Mata... Iba yo Muerto Guido Sí No, 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 no Tira el... Tira, tira el... Pena... Pena, pega, pega Puedo meter una satchel Yo cubro por aquí Una satchel no, lo que necesito es que toméis la casa principal Che, no se pone una satchel de aquí, no Está del otro lado de la calle en la que estoy yo El garris está del otro lado de la calle en la que estoy yo Tirosos, ministros El garris son marcados Se está aclarando, mira, cuidado Uno fuera Ahí mataron Ahí va Puta madre Ah, ahora todo el garris Garris fuera Garris son destruidos de ruina Levanto, levanto Otro muerto aquí en el garris Fuera Ruina no tiene garris ¿Dónde? Muerto Liza, liza ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? ¿Por la postaria? Por aquí muerto Desde atrás El garris El garris Hay que proteger dirección o este Tengo una esquina Tengo una esquina El garris se pierde punto ¿La ha matado? No, no, no No, no, no Vosotros, bien Pero... Necesitamos que aguantar la defensa Pues la gente de defensa Seguirá con nosotros Todo el mundo defensa Desde tu casa Por aquí vienen O sea Por aquí No tengo... No puedo tirar de fuerza No puedo tirar nada Muertos La defensa adentro, rápido Corriendo Venga Por favor, aguantad un poco de defensa Va, uno por ahí, uno por ahí, Flow Eh, Joncio, 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 por ahí A mí vienen muchos, tío Estoy contigo detrás, eh No puedo tirar nada Oh, vienen muchos A la baja noto un respiro, eh Detro, 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 detro Buah, madre mía Venga, aguanta ahí Corriendo Tire mi suministro ¿Desde dónde, cabrón, C? Desde la espalda Desde la espalda ¿Calle principal? Sí, sí, calle principal He puesto una sachera aquí, eh Mira qué recon asiciente, eh Jajajajajaja La regla de pendiente Sigue, 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 sigue Cago en ti, eh Estamos ahí pillando, eh Ya Pero bueno, les hemos hecho... Pero eso ha sido una sachera o casi, o sea Por lo menos regular Sí, sí, que es en la vuelta, para defender ¿Dónde? Sí En el cruce En el cruce O sea, casa de frente En la esquina derecha Está rota arriba y estaba ahí Tío El de GSI Esa es donde está ¡Me he cago en la hostia! Pero estaba dentro de la casa Vale, muerto Hay gente... Entre... 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 Entre el carry que hemos salido y vosotros Dos muertos Por las vías, por ahí Mantelado el carry se me marcajó ¡Ah! Tú también ¡Ah! ¿Qué enteres tú? Sí, manté a la rara Me da la impresión de que nada más girar aquí Me van a arrapar La puta mierda ¡Va a entrar! Hay tanques, a por lo marcar Posible garresón, enmarco Vaya polio El tanque Pero ahorita haces el tanque, ¿no? Por lo que voy Por eso yo Vale Os tengo un regalo ¡Oh, bien! Tiene gente por aquí Un detalle por tu parte, tío A mí sí Aquí los puedes mostrar un carry por ahí Pasado He atropellado, gente Eh... A vista de que hay gente en la relicción Que me han disparado al pasado Sí, sí, sí Tienen algo en cementerio ¡Hostia! Sí, sí Tienen que tener un carry ¡Hostia! ¡Una taqueta! ¡Una taqueta! ¡Una taqueta! ¡Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Dónde? Es desde que... Le llego a la parte En el... Prandas de izquierda en ese arbusto corto, eh Ahí En iglesia... No, en el cruce que hay justo antes de iglesia En F5 En el cruce si que hay grande en la plaza Ahí Esta en la casa Me dispara... Sí, arriba En la casa, en la ventana De arriba ¡Uuuh! Esta granada Estaba tirando, eh Es... Difícil No sé si aquí tengo nada Gracias, Juncio Venga Uy, ahí el cabrón ¿Eso que ha sido? Una granada Granada ¿Pero desde dónde? Desde el mismo sitio Está el tipo ahí en la ventana aún No, he escuchado un tiro por detrás Escucho, aquí algo al lado mía Ah, mía no me puedo mover ¿Qué... qué cojones? ¿Eso se lo agarre? Sí OP fuera Se ha quitado OP Venga, tío De todo lo que le he metido No se muere Aparecer Dos muertos aquí Me ha quitado ya, de hecho El de F... ¿Lo habéis matado? F6 Se cargó a Flow, sí ¿Tenéis el OP rojo? Sí, lo tengo aquí F6 Hay una rata campeándolo No, garrie, garrie, garrie Nos viene un tanque, ¿no es esto? Tengo garrie Vale, eh... Tengo garrie Tengo garrie Garrie, secundario de alguna jura Es tu fox, joguele Vale Es mi marca, mi marca Buena Hay otro más por ahí Puede ser Otro garrie localizado Tengo ya ataque precisión Sí, está la marca Hostia, espératelo Marco El garrie tiene gente cerca Tento ser el garrie, entonces esa gente no loco Marcado Nosotros estamos entrando ahora por la banda Tía, me salto a otro lado, tú Súpera, madre Me cagué Me cagué Tanta prisa Te gusta el Tantap Arco, me cagué Ahí Ahí Venga, presionad, presionad ¿Quién ha caído? A lo mejor el viento desvía el roux Hostia, hará nada No, no, son de uno No, no, son de uno Estaba muteado Copi esto ¡Ah! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No... Es momento ahora cuando se puede repuntar el roux Entonces, vamos Hay una puerta Y luego una apertura Pero claro Cuidado, Bot Cuidado, te van a disparar, Bot Al fondo Por el atacador de purete Hazlo, hazlo Cuidado al fondo en la puerta Ahí al fondo del todo Están saliendo Bot Concio para atrás Que hemos puesto a Sanchel ¿Qué esquina hay de aquí a izquierda? ¡Steep! ¡Steep! ¡Date la vuelta que hay una Sánchez! Ahí va la gente tirando para adelante ¡Uf! ¡En la casa! ¡Ale! ¡Saltad la casa! ¡Oh! ¡La artillería! ¡Sí, sí! ¿Pongo la Sánchez live? ¡No, no! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Sí, la artillería que no dispare cuando estamos entrando! ¡Mira! ¡Destruido a P! ¡Se tira a su pis a... el sur! ¡Oh! ¡Está volado en la casa! ¡Oh, no! ¡Siete! ¡Entra la defensa con el cañón a la seis ese tanque! ¡Atrás disparando! ¡Cuidado el punto! ¡Ha muerto el pego! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Venlo! 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 ¡Ey! ¡Entra con el cañón para atrás, eh! ¡Cuidado! ¡Ale, caje! ¡No, yo soy! ¡No, yo soy! ¡Lo piso a vuestro rojo! ¡Le hago el de atrás a ver! ¡Hostia, hostia! ¡Tanque, tanque! ¡Tanque por la principal! ¡Tanque tú, gordo! ¡Ahora se puso una satchel! ¡Tanque el 7-6, eh! ¡Atento ese tanque! ¡Sin miedo, coño! ¡Era la red con lo que acabo de matar, eh! ¡Yo creo que no se ha pasado! ¡Ha pasado al lado! ¡Debecha! ¡Nos están metiendo un Erger, muchachos! ¡Al este! ¡Mira el cielo, por favor! ¡Con suministros, va! ¡Tanque el cielo, también! ¡Bueno! ¡Para el lado de la iglesia nos van a meter un Erger! ¡A la derecha hay uno tumbado! ¡Aquí! ¡En el siguiente agujero! ¡Ahí subís aquí! ¡Uy, me mató! ¡Me has clareado! ¡Aquí a la derecha hay uno tumbado! ¡Sí! ¡Afirmativo! ¡No, es de la principal, tienes que tener algo por ahí! ¡Algo hay que ser! ¡Te terminas! ¡Tenemos un pecho! ¡Te gustó pecho! ¡Un pecho pecho! ¡Hola! ¡Tienes agente de infantería! ¡Hala, chaval! ¡Tenemos un tanque tribulado por ahí! ¡Voy a ver! ¡Tenemos un tanque de infantería! ¡Se pierde aquí! ¡Vaya chivazo tan chaval! ¡Tenemos un puto, piso! ¡Hombre! ¡Un punto! ¡Sí, bien! ¡Ahí! ¡Al tanque! O sea, quien está salvando... ...quien está salvando su punto es el tanque, yo te lo digo. ¡Yo, yo, yo! ...entro por aquí zonco. ...entro por aquí zonco. Mira que va a ser aquí, ¿sabes? Cuidado, Honsio, que en esta casa tienes agente. Ya, 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 ya. ¡Te he toda la pinta! ¡Voy a poner una satchel! ¡Ahí va a poner una satchel! No, puh. Aquí no es, pero aquí tienes suministro. ¡Vale el de fe! Bueno, para el muerto no ha salido una patrilla al cero. Cuidado, Fox. Está el cañón apuntando por la escuadra de ustedes, eh. A ver, se me acerca el edificio que hay en el medio, que siempre hay peña arriba. Y le meto la salta. Cuidado, no asome. Cuidado, cuidado. Torció el cañón, se puede avanzar en la T. De este lado ha venido, gente. Tenemos enfrente el ST. Suéltame caja de municiones. De explosivas. Por aquí. Salta el puerto al tanque. Por ahí tienen salta el tanque. Puede ser que sea no. Lo he perdido. Sí, sí. ¡Eh, eh! Si se dan cuenta de la misma, sí. Ah, no, ha reventado. No se han dado cuenta. Ha reventado el tanque. Pues fuera el tanque, ya está. ¿Tengo gente? Vale, en el crucer. ¿Gente por la marca? Sí, se lo sé. Les he quitado un OPI, pero no puedo señalarlo. Dispararon en el aire. Venían dos. Venían dos. ¿Qué? Venían dos, ¿dónde? Eli. Por detrás del OPI. Por donde estábamos entrando nosotros antes en el garris. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Ojo que venían dos por detrás, eh. Ojo, que venían dos por detrás, eh. Muerto, muerto, creo. Por los que venían. Ah, mierda. Por mi cuerpo. Por mi cuerpo. Por mi cuerpo. Por mi cuerpo, hacia el OPI. Fuerto. ¿Pueden robar si querías que los enemigos? Sí, me encanta. Se ha caído un OPI. Espera. No, 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 no. Me vienen por aquí, me vienen por aquí, me vienen por aquí. Me vienen por aquí. No, 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 no. Me vienen por aquí. Me vienen por aquí. No, 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 no. Me han pillado. ¿Todos ahí? ¿Dónde, cabrón? ¿Dónde, dónde, dónde? Eh... Buah, chaval, ya no se crequé. Tú, y estás muerto por detrás de aquí, eh. Sí. Es que estás aquí, es más cerrado. ¿Otro muerto? Eh... Estoy contigo, estoy contigo, eh. Sí. Muerto uno. Muerto otro aquí. Ya vea, yo creo que ahora... ¡Muerto otro ahí! ¡Tiene el Garry aquí! ¡La madre que me parió! Y se han salido todos. El Garry está aquí, en esta casa. Donde, en mi posición. Vale, vale, vale. Tengo el Garry. Garry, Garry. Garry, Garry. Marca exacta Garry, Fox, por favor. Dios, me giro y los vi a todos. No, no, salen. En mi cuerpo hay gente. No tengo nada, no tengo nada. Yo tengo que confiarlo aquí. Tiene una sacha en la esquina de la caída principal. ¡Cierto! Ahí sale, ahí sale. O sea, estoy literalmente puto sudando con esta partida, tú. Vale, contra la gente que estamos dentro ahora. Esto no lo pueden defender, no me jodas. Venga, estábamos la mano. Vino, avión. Avión. Otro bien de Recon, ahí va. Nos han quitado el OPI. ¡Ah! 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 ¡Pero salimos, salimos, salimos! ¡Le he vengao, me he cago! ¡Uy! ¡No me maté, no me maté, no me maté, no me maté! ¡Uno en esta casa! En esta casa. Venga, que pillamos ruinas después de casa una hora y nadie. ¡Uy! ¡Por favor! ¿La casa rota de enfrente de la del punto o...? Le he echado un... sí. He encajado una granada bien. Sí, me la has encajado a mí en el Palabar, cabrón. Quitando Garry de ruinas, quitando Garry de ruinas. Vale, limpia, la casa. Yo me cago en Dios con la gente dentro del punto, eh. Me has encajado la granada en el Palabar según me estaba quitando el Garry. ¡Buah! ¡Qué massacre, colegas! ¿Te harías uno abajo, cabrón? ¡Aaah! Eso me ha pasado, ese. Un puesto de todo, tío. Por fin, tío, por fin. Y me mata mi artillería. ¡Ja, ja, lo he visto! Ahora es que me voy al baile. Estoy con ellos. Vienen por los callejones donde me llamas antes. Por el sur, en los huertos. ¿Dónde, dónde, dónde? Llegao al muro, tío. Llegao al muro de la derecha. Llegao al sur. Llegao al muro. Más gente saliendo de esa esquina. Voy ahí. Por la izquierda. Llegao. Dos muertos. Y... Giro. En mi cuerpo tiene que haber un OP o algo así. Si un squad va a salir en el gato. Si avanzáis, están viendo por donde veníamos nosotros. Sí, sí. Están atacando desde Huerta Sur, estamos matándonos. Y hay infantería ahí… Cúbrelo, cúbrelo, cúbrelo. En el carro, yo creo que en el carro hay un OP o algo así. No, más atrás. No, más atrás. ¿Sale uno? Hostia… No puede ser verdad. Va a dejarme matarme, coño. Y es que lo más guapo, ¿sabes qué era? Lo más guapo es que iba a salir de con la pipa… Para matarlo ya, porque se había quedado sin munición y justo me han metido un mochazo. A las ledias no hay que decirle nada, ¿eh? En cuanto te das cuenta ya están flanqueando a los enemigos. La hostia. Era una peluca había. Hay una batería de adelante, ¿eh? Sí, sí. La he visto, la he visto. Está marcada. Esto de que se cambies todo de arma… Fuera… Uy, mira, corren hacia la derecha, áltimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Gira a la defensa. Se está recuperando, se está recuperando. Vaya, yo voy a salir. Vale, vale, no pasa nada. Quedáis ahí. 20 de sanción y… Casi 40. Hay una batería. Jajaja. No, que… 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 Estoy mal, ¿eh? Estoy malquísimo. Ya estoy por aquí. Está el otro lado, está el otro lado. ¡Qué lagazo, chaval! Ademía. Que tenga miedo a vivir. No sé, eso te pongo una hipoteca. Hay una imagen que curiosamente, ve entre el humo y dispara cuando te vas a acercar al borde. Si, si, me acuerdo. Si, si, me acuerdo. Me ha pasado con el gatito. Claro, claro. Me ha pasado con el gatito. Que nos quiten ruinas, por favor. ¿No ha sido ahí? No, no. Buah, chaval. Eh, se bate. No tengo enemigo. Yo voy a intentarlo, que pito. Venga, hasta luego. Argecidado, eh. Pegadito a la ca... Pegadito a la puerta. Venga. Me cago en mi muerto en la bengala, tú. Pa' ellos, eh. Yo tampoco la quiero tanto, eh. Venga, se lo crean. Sí, ya que se lo crean. Se lo entregamos, ¿no? Venga, pa' vosotros, chicos. Quedarosla. Dale. GG. GG. Va, tío. Camarales. Estaba un beso arco. Uh. Bueno, ahí, gente. Jugaría que ha matado alguien. Ay, que lo estábamos capturando y todo, eh. Cuatro mil puntos de ataque y tres mil de defensa. Jajaja. 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 Jajaja.